La Secretaría de Educación y Cultura La verdad que sí. Primero disculparme porque no pude llegar al canal, pero viste que por ahí surgen cuestiones que una tiene que resolver en el momento, entonces bueno, por eso me fue imposible, así que mil disculpas. Bueno, aparte queremos agradecer porque la unión dicen que hace la fuerza y quien gestionó la llamada telefónica fue Juan Drobandi de Puntal, Villa María. Entonces, digamos, así viene todo, así que saludo para Juan también, que recién estábamos charlando. Marce, bueno, mucha actividad, cortito, no te quiero dar mucho tiempo, pero mucha actividad por un lado en Villanueva, con los talleres, que es un clásico por febrero, por marzo, por primeros días de abril. La gran gama de talleres que muestra la ciudad de Villanueva. La verdad que estamos más que sorprendidos este año, tenemos más talleres que el año pasado y cada vez con mayor cantidad de gente, ¿no? Y seguimos abriendo. Ayer ha empezado, por ejemplo, el de repostería para niños en el centro vecinal del barrio Malvinas y ya tenemos el cupo agotado. 40 niños fueron ayer y en la primera clase hicieron huevos de pascua. Bien, 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 bien. Hay muchos talleres, Mosai Quimos es uno de los que estamos viendo, que ya comenzó. Siempre viene trabajando, es un gran trabajo de cultura, ¿no? El tema de los talleres, no sé cuál es el número de este año, pero siempre son numerosos las propuestas que ustedes presentan año tras año, ¿no? Mira, Leo, en este momento funcionando hay 50 talleres y en espera debe haber unos 10 más. El problema que tenemos por ahí son los espacios físicos. Claro, claro. Entonces, este año lo que hemos hecho es ir firmando convenio con distintas instituciones del medio que poseen sedes como para llegar a todos lados. Porque la política del señor Intendente es que cada villanovense tenga cerca de su casa un taller que pueda hacer, ¿no? Ya sea a modo de recreación o a modo de salida laboral, como por ejemplo el taller de repostería, el taller de panificación, el taller de peluquería, entre otros tantos. Bueno, Marce, por otro lado, ¿cómo viene todo a finales de abril 27, 28, si no me equivoco? Yo lo contaba ayer en la radio esto. Villa Nueva no es que lo haga este año, sino lo viene haciendo ya en los años anteriores. Viene trabajando mucho anualmente con su batucada y con parsa puntualmente a nivel local. Y este año ya lo empiezan a reflejar desde muy temprano con un encuentro a nivel provincial en donde Villa Nueva es sede de este encuentro. Imagino que debe ser una satisfacción para todo el municipio, para la comisión, poder empezar a trabajar y a mostrar cuestiones referidas al carnaval, tan lejos quizás de la fecha habitualmente en donde se realizan. Pero es un gran trabajo este, el encuentro de batucadas y comparsa que se va a estar realizando en el parque Hipólito y Oye, en Villa Nueva, 27, 28 de abril, ¿no, Marce? Sí, la verdad que sí. Por ahí la gente no toma la dimensión de donde ha llegado nuestro carnaval. Los barrios terminan las presentaciones para el fin de semana de carnaval y al otro fin de semana ya se ponen a desarmar los trajes con proyección a lo que va a ser la otra edición del carnaval. Te cuento que en la ciudad están estados los dos grupos de diseñadores que van a trabajar en vestuario de los cuatro barrios, que eso los abona el municipio. También ese fin de semana que pasó, las batucadas han empezado con clínicas, con gente que todos los años los capacita. Y ahora el 27 y 28 de abril, como vos bien decías, se va a hacer el primer encuentro de batucadas y pasistas. El día 27 va a estar en la ciudad de Villa Nueva nuevamente Marisol Sánchez, que es quien ha salido pasista del carnaval de Gualeguaychú por segundo año consecutivo. Una persona muy cálida, muy apasionada por lo que hace, que se viene a darle clínicas a nuestros bailarines. Y el 28 va a ser la competencia propiamente vista, en donde tenés batucadas de toda la provincia que van a llegar a Villa Nueva para empezar la competencia a las 10 de la mañana, ante un jurado que los va a estar evaluando durante el paso. Hay un reglamento que ellos tienen que cumplir de ciertos requisitos, y en base a eso se evalúa, y hay tres premios, primero, segundo y tercero. Ahí compiten las batucadas y solamente la pasista de cada batucada. Bien, 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 bien. Marcio, una cosita para destacar. Recién lo que decía Marisol, Marisol tuvo un verano, un enero y un febrero, muy activo en su carnaval, y por ahí siempre nos seguimos en las redes, y es muy ovacionada por la gente. Ustedes por ahí, a lo mejor muchas personas de Villa María, de Villa Nueva, o del interior de la provincia de Córdoba, no la pueden conocer, y bueno, está bien que no lo hagan, pero es una persona que la verdad tiene una pisada. Yo tenía la posibilidad de poder estar el año pasado con ella, recuerdo Marce que volvió, a ver, que estuvo en Villa Nueva, y ahora lo vuelve a estar. Pero, ¿qué quiero remarcar con esto? Que las personas que vienen de una u otra manera a capacitar son personas de un renombre a nivel nacional. Eso también hay que mencionarlo porque de una u otra manera hace al gran carnaval que tiene la ciudad de Villa Nueva. Eso es lo que buscamos, Leo, que la gente que venga a capacitar a nuestros bailarines sea gente que es muy idónea en el tema. Y para destacar de Marisol Sánchez, no solo el profesionalismo con lo que tiene, porque ella es profesora de danza, por eso es que sus movimientos, sus desplazamientos y todo su bailar están destacados, sino que además es una persona muy perismática, que llega mucho a la gente, que se brinda un montón, y eso también es para destacar, ¿no? Totalmente, Marce. Por otro lado, dos cositas y no te quiero molestar más. ¿Cómo estuvo el acto de Malvinas? Bueno, sé que trabajás mucho también con tu equipo. Un acto en donde los veteranos de guerra se sumaron a coser esa tan hermosa bandera que tiene Villa Nueva, la entrega también de los veteranos al intendente, tus palabras, Marce. Una vez más, Villa Nueva volvió a ser orgullosa en su acto de homenaje a los veteranos caídos en las guerras de Malvinas. La verdad que es un acto muy sentido el de Malvinas, ¿no? Yo siempre digo esto. Cuando uno tiene que hacer un acto de los próceres de la historia, que no tuvimos la posibilidad de conocer, sino es a través de la historia misma, como Sarmiento, como San Martín, es más simple. Cuando vos tenés que organizar el acto de Malvinas, a los héroes los tenés enfrente, y en vivo y en directo. Y son gente que vos ves en la calle, con la que vos te relacionás. Entonces lo hace más sentido todavía el acto, porque tenés los familiares, los tenés a ellos, tenés los que ya no están, los que no volvieron. Entonces es un acto muy sentido. Y quiero destacar en especial toda la colaboración que, y cómo se trabajó en conjunto en realidad más que con la colaboración, es de la gente del centro vecinal del barrio Malvinas. Hay una nueva comisión. La verdad que fue un placer trabajar. Juntos pudimos estar en todos los detalles. Lo que nos pedía el intendente, lo que quería la gente del barrio, y lo que correspondía desde el área de cultura. Fue un acto muy sentido, muy emotivo. Y la parte de coser la bandera, esta bandera, vamos a contar un poquito la historia, forma parte del programa Alta en el Cielo. Este programa es el que está inscrito en el Récord Guinness, porque es la bandera más larga del mundo. Nosotros viajamos hace cuatro años a Rosario a hablar con la gente de la fundación. Ellos nos dieron en ese momento 100 metros de bandera y nosotros tomamos el compromiso de que la bandera fuese creciendo. La bandera tenía hace el 2 de abril 400 metros, hoy tiene 420 metros. Estos 20 metros que cosieron los veteranos los trajeron los vecinalistas que fueron a Puerto Madryn y se la donaron excombatientes de Entre Ríos y de Corrientes. Entonces por eso le unieron nuestros excombatientes. Y qué más orgullo que la bandera tenga la puntada de ellos, de nuestros verdaderos héroes. Eso fue un momento muy emotivo en el acto. Otro momento para destacar fue el de las escuelas. Los chicos de sexto grado de las escuelas hicieron cartas y reflexiones para regalarles a los soldados y se las dieron en manos en el acto. Eso también fue muy emotivo porque yo siempre digo, nosotros quienes tenemos ya algunos años somos los responsables y los encargados de transmitirle a las generaciones que conocen la historia a través de lo que nosotros contamos, de lo que realmente pasó en Malvinas, de lo que fue. Y de hacerles tomar conciencia que el diálogo es el camino y no la guerra. Entonces eso es muy fuerte en el acto. Cuando vos tenés que en ese momento transmitirle a las nuevas generaciones esto, creo que es un momento muy fuerte. Y que ellos tomen conciencia de que esas personas que están paradas ahí son los que fueron a luchar, los que les cuentan los libros, los que les cuenta el internet. Marce, te molesto con la última, cortito. Terminaste vos, tu equipo, toda la Secretaría de Educación y Cultura, te estás trabajando siempre, trabajan con los talleres, con eventos, ahora con la Casa de Cultura que está espectacular, está renovada, está hermosa, con música en vivo en su patio. Es maravilloso. Pero quiero destacar esto. Terminaste con algo como Malvinas, terminó vos, tu equipo. Y ya Villanueva, digo puntualmente Villanueva, porque para mí es el evento anual por excelencia, siempre lo digo, siempre lo dije. No digo empezar porque ya seguramente lo venís haciendo, pero el desfile de este 25 de mayo, a ver Marce, tampoco estamos tan lejos, tenemos dos meses, día más, día menos, pero ya vienen trabajando en el desfile cívico-militar para este año. ¿Cómo viene todo, Marce, para eso? Ya empezamos a trabajar, el día lunes va a salir a la calle la convocatoria para las instituciones, para que puedan mandar las actividades para que podamos hacer el programa de mayo, porque Villanueva festeja el mes de mayo. Y como siempre decimos, ese programa lo hacen todas y cada una de las instituciones de la ciudad. Entonces el lunes ya sale la convocatoria para todas las instituciones, les llega la carta y la institución nos devuelve con una nota qué día y a qué hora y cuál va a ser el evento para de esa manera poder armar el programa. Y en cuanto al desfile, por supuesto que ya empezamos a trabajar, ya se empezaron los contactos con todo lo que es la parte militar, para que puedan venir los granaderos, los patricios, los artilleros, porque ese es un trabajo que hay que empezarlo por allá por febrero, porque si no, no llegamos. Porque a esos regimientos llegan muchos pedidos de todo el país. Entonces ya se empezó la parte formal y seguramente en unos 15 días yo voy a estar viajando a Buenos Aires para ya cerrar todo en los regimientos como hacemos cada año, ¿no? Porque bueno, es nuestro evento por excelencia, como vos lo decías, y es nuestro orgullo como Villanovenza, es el desfile del 25 de mayo. Sin lugar a dudas. Una cosita antes, Marte, de despedirte y saludarte. Tenés cuidado, esto te lo pido como amigo, tenés cuidado con el tanque que traigas, por favor, Marte, lo único que te pido, lo último que te quiero decir, el año pasado trajo un tanque, ¿dónde lo trajiste el tanque? Un tanque de guerra era. Sí, sí, trajimos un tanque de guerra de Entre Ríos. De Entre Ríos trajo un tanque, imagínate lo que es. Y decime, contame vos, imagínate cómo hacés para traer un tanque, porque una cosa es que te venga en una Ford de Entre Ríos, está todo bien, pero cómo hace un tanque para venirse de Entre Ríos, tuvieron que cortar un puente, un paso nivel, ¿dónde es que se cortaron todo? Bueno, fue muy, o sea, fue todo un operativo de logística, ¿no? Sí, sí. Primero, todo lo que tuvimos que hacer, porque el tanque está en un lado, pero el carretón que lo traslada está en otro lado, y la autorización para mover el tanque está en otro lado. Entonces, todo dentro de la provincia de Entre Ríos, hubo que ir como siguiendo varios pasos. Luego, que teníamos todo medianamente coordinado, empezó el viaje del tanque. El tanque viene en un carretón especial, que solamente el ejército tiene para transportarlo, que es demasiado ancho, por las dimensiones que tiene el tanque. Entonces, el tanque viene custodiado por autos del ejército hasta que llega al lugar. El problema es que el tanque tenía que dormir en la fábrica de pólvora, porque ¿dónde íbamos a estacionar el tanque? No teníamos cochera capaz de meterlo al tanque. Entonces, el problema es que el tanque ocupaba todo el puente por el que tenía que pasar, así que tuvimos que cortar el puente, que la gente comúnmente lo conoce como el puente de la fábrica, para que pudiera pasar el tanque. Bueno, eso trajo algún inconveniente con los camiones, porque estaban los camiones de un lado y el tanque era tan ancho, que teníamos problemas con la ruta. Así que fue todo un tema, fue una gran experiencia, poder llevar a dormir el tanque a la fábrica y traerlo todos los días a camisa nueva para poder que los chicos se sacaran fotos, que la gente lo viera. Pero realmente fue una vivencia muy linda. O sea, lejos de querer herir susceptibilidades, como por ahí salieron a decir, creo que fue una gran experiencia que... ¿Vos cuándo te vas a subir a un tanque de guerra? ¿Cuándo lo vas a ver de cerca? Y porque traigamos un tanque de guerra no quiere decir que estemos apostando a la guerra, sino es mostrarle a la gente que también es un arma con la que cuenta el Ejército Nacional, que no es solamente para pelear, porque los tanques se usan para un montón de cosas, que no es solamente para disparar balas, ¿no? No, síganlo haciendo, Marce, porque la verdad está muy bueno. A mí me encantó, así que a mí me encanta. Contaría más anécdotas, pero bueno, voy a terminar aquí. Voy a frenar aquí porque... No, por favor, te lo pido. Si no, arranco con la de San Francisco. Bueno, Marce, gracias por el llamado. Como siempre, muy amable. No, gracias a vos, Leo. Y déjame mandarles un saludo, porque si no, después me lo reclaman. A la gente que te está mirando en Tío Pugio, para Susana y Alejandra, que son tus fieles seguidoras de todas las mañanas. Y cuando corto, si no, me mandan un mensaje y me dicen, tía, no me saludaste. Claro, claro. Así que, por favor, Leo, saludámela a Alejandra y a Susana, que están prendidas a la tele en este momento viéndote como todas las mañanas. Muy bien. Saludos para Susi y para Ale. Un gran abrazo a la gente de Tío Pugio. Marce, para vos también. Saludos a toda la familia, a toda la gente por Cultura, a Villanueva. Siempre muy predispuesta para charlar con nosotros. Te dejo, Marce, porque me acuerdo lo de San Francisco y todavía no lo supero, lo de San Francisco. Gracias, Marce. Si no lo superás vos, imagínate tú. Sin duda alguna. Gracias, Marce. Un gran abrazo. Un abrazo, Leo. Nos vemos. Abrazo grande. Marce, no se está con nosotros. Secretaria de Educación y Cultura de la ciudad de Villanueva. Aquí charlando con nosotros. La agenda a veces muy ajustada. Y los tiempos hacen que no podamos tener en el piso. Pero muy amablemente Marce charlaba con nosotros aquí. Siempre predispuesta para hablar con la mañana de 20.